¿Qué tal amigos de Ripforduro? ¿Cómo están? Ayer nada más, no, hace dos días, porque este va a salir el miércoles Si eres miembro del canal desde un dólaracho y participas en cositas Vas a poder ver estos videos un día adelantado Y te ganas con todo antes de que te hype todo Bueno, la verdad es que antes de ayer, el día lunes, salió en la noche el soporte Magispecter Lo buenísimo que NedoPro salió al instante para que ya los puedas estar probando Yo ya me loqué con ellos, están realmente muy buenos Tienen One Card Combo que les faltaba Y no solamente una carta te da One Card Combo Te da el Bubunku, te da el Yata Antes que el Yata ni se usaba mucho porque te agregaba una magia que no era tan buena Pero ahora sí, el caso del Armadillo o el Puerco Spin, como le quieran llamar Porque ha habido discusiones en el video que subí por eso Igual sigue siendo muy, pero muy bueno Y está realmente la locura A mí lo personal me gusta Primero, antes que todo, voy a mostrarles el deck Vamos a ir de frente al Yudopro Que ahí lo tengo Esta es mi versión Eso lo quiero aclarar y acatar ¿Por qué? Porque siempre hay alguien por ahí Esperen que vamos a chicarlo un poquito Para que cuadre Imagina, siempre se me pasa la manito acá Ahí está, un poquito más Ahí está Me gusta que cuadre ahí Perfecto, perfecto Bueno, no cuadrado tan bien, pero igual En este caso, la versión que les estoy mostrando Es mi versión Por si acaso ha caído testeando Acá se me ha olvidado Acá Magispecter Acá se me olvidó que van dos Dos de este Tengo que sacarle uno por acá Y yo creo que puede ser este por acá Y dos de el caso del buen Master Magispecter Draco ¿Por qué les digo que van dos? ¿Por qué es muy bueno? Y me van a decir Tío, estás llevando hand traps ¿De cuándo acá un deck péndulo lleva hand trap? La verdad es que sí El deck te soporta Ahora aguantar Llevar hand trap ¿Por qué? Porque puedes hacer bastante combo Con una sola carta Miren, vamos a probar la mano Mira, voy a poner Barajar Voy a poner cinco acá Para que puedan ver Van a probar la mano One card combo Solo tienes que confiar Que tú te haces el deck Es una hand trap Y hay cosas que se pueden cambiar Por ejemplo Yo he puesto Acá la Por ejemplo Acá he puesto la Ogre La Ogre la puedes sacar Y poner el Kalet Que la acabo de mover La Ogre la puedes sacar Puedes meter el Kalet Al Friday Porque lo que te va a molestar Un montón Es Ur Que te hagan Nibiru Que te hagan Ash ¿Por qué? La Ash te duele Porque si le hacen al campo Y te jalan la Ash Eso va a ser muy Pero muy incómodo Por ejemplo Esta de acá La Magispector Cyclone Si quieres llevas un 2-1-1 Y para agregar En el caso Yo estoy llevando Cuatro trampas Y dos magias Acá puedes seguir sacando Podrías meter también En este aspecto Dos Nibiru En el caso del Crossout Ahora sí Creo que es jugable Hay diferentes versiones Pero esta es mi primera versión Que a mí en lo personal Me ha gustado mucho El caso de los Magispector Porque ahora tienen Bastante diversidad Para poder abrir Yo creo que van Dos Telenes Yo creo que van Dos Telenes Más que una Porque me parece interesante Bueno Vamos a ver los Replays Primero El One Car Combo El One Car Combo Es Bubunku Como van a ver Miren Bubunku Baja Agrega Bubunku Agrega Armadillo Armadillo baja Vienes por el Nuevo Link Que el nuevo Link Yo le he puesto Goku Aunque se llame Ortus Yo le he puesto Goku Es muy bueno Porque vas a agarrar En ese aspecto Y poder Recuperar los dos Que has utilizado Exacto Bubunku Y el armadillo Son escala 2 Y escala 5 O sea Perfecto para el péndulo O sea Perfecto para el péndulo Seguimos Los recuperas Y pones 2 Y pones 2 Que no hayan hecho Efecto Precisamente El Yata Y precisamente El caso Del Cubby O sea Con esto Ya tienes One Car Combo Baja 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 Y con esto Ya agregas Trampa O Counter Cualquiera Las que tú quieras Yo en este aspecto Puse esta Porque miren El Link También es Spellcaster El Link También es Spellcaster ¿No? En este caso Wind Y que te permite Que la magia Que has agregado Directamente Esta magia Que te ha agregado El Yata Ahora el Yata También es muy bueno Te va a poder Traer al campo En este aspecto Tributando Uno de los Más Speckers Del deck Te traes al Zapito Al Toad Y ya tienes Back Y tienes monstruos Intergeteables Porque mira Tienes el caso Del Zapito Tienes esto Y el caso Del Más Speckers Yamoshi O sea El armadillo Te va a recuperar La magia Y tú agregaste La otra trampa Con el Con el caso Del Cubby Y ya tienes Los tres Para interrumpir Algo que se tiene Que dar cuenta Y que yo Jugando Ya me di cuenta Porque esto Es lo bueno De leer Gente Por eso les digo Lea Esto es lo bueno De leer El caso Del amarillo Hay una gran ventaja Es en este caso If O sea Si es que viene Con el Master Draco Del deck No pierde timing Pero Los demás Magia Speckers Dice Cuando esta carta Es normal O special El buen Ese buen Grandote Que dice ahí Buen Te va a hacer Perder timing Así que tienes que pensar Muy bien la jugada Y por eso a veces No va a poder agregar Así que Ojito Ojito Porque eso va a ser Dependiente De lo que vayas a hacer Jugadas Porque es el único Que dice Cuando esta carta This card Is normal O special De ahí Todos los demás Magia Speckers Dice When this card When this card When this card Por acá When this card When this normal O sea Si está en el medio De una cadena No vas a poder agregar Mira Ya abriste con esto Tienes en total Un campo Muy bien establecido ¿Qué sucede Si abres dos cartas? Por ejemplo Bubunku Y una carta random Al azar Que ahí yo he puesto a actuar Simplemente para Dar una imagen De lo que es El combo Es similar Armadillo Armas con armadillo Goku Agregas al extra deck Haces en este caso Tu juego Tu escala Tiene la misma sinergia Pero esta vez Tienes al caso Del Majestic Del Draco Slayer Vas a botar Vas a traer al campo Vas a agregar Vas a agregar De nuevo armadillo Al campo Al campo Agregas Recuperas Todo esto igual Hasta el momento Y ahora puedes poner Villa Esto es genial ¿Por qué? Porque todos son Spellcaster La mayoría son Indestructibles E intergeteables Si vas a ver Casi todos los Majespecter Tienen esta cualidad Esta carta En la Monster Sword Es destruida por batalla Con efecto O tributada Tú puedes ponerla en letal Pero la mayoría De Majespecter Como este Mira Tiene una vez por turno ¿Cómo puede? Una vez por turno No puede ser Tarjeteado Estruida por Oponentes Card Effects No puede ser Igualito Este de acá Igualito No puede ser No puede ser Estruida Para Card Effects De tu oponente Tu oponente No puede tarjetear Esta carta Con cartas De defecto O sea Tienes esa ventaja Para zafarse Directamente De la Villa Va a tener que Sufrir un poco Y en el caso Que tribute a uno De estos Con un Kaiju El caso del Kirin Va a poder traer otro O sea Es interesante Porque vas a poder Aguantar bastante Ya con dos cartas Tienes Villa O sea Vas a hacer Que tu oponente No pueda usar En este caso Mágicas y Trampas Vamos a ver Un poco Los replays La verdad Que ha sido Bastante chévere Jugar Hace tiempo Que no lo jugaba He ido probando Versiones No les voy a mentir He ido probando Versiones En este caso Abrí con Kyuubi Porque ya tenía El yate y la magia Traigo En este caso Con Kirin Tengo escala Y tengo el armadillo Armadillo Kirin Y es combo O diré este Bubunku Bubunku No sé por qué Digo Kirin Bubunku Ya es escala O sea Toma en cuenta eso Mira Escala Escala Péndulo Shokan Mi oponente Abierto con full magia De por sí Van a decir Tío Le viste la mano Al oponente No No le vi la mano Al oponente Pero Se supone Que si abro También con todo esto Y tengo ya esto Acá en la mano O tengo los counter Esto ¿Por qué me voy a ir? Directamente ¿Por qué? Por la La vía De los Spellcastle Hago el combo Y miren lo que le dejo Spellcastle 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 Y Spellcastle Si yo hago El efecto de esto O de esto O de esto Voy a poder traer Con el Majespecter Draco Por eso yo digo Que esto van 2 O 3 Hasta podría jugar El Potos Propé El Stravagan Para en este caso Llevar 3 de todo ¿No? Y poder votar Porque creo que Lo que más vas a usar En el Stravagan Más que el Seus Que el Esto O tal vez el Chidori Que también es muy bueno Más que eso Vas a utilizar Directamente La Selene ¿No? A 3 Este es el caso Del Nuevo Link Y el caso Del Draco ¿Ah? Miren por ejemplo Acá me intenta hacer esto Porque este es Cuando es normal Summon Este no lo puede hacer De Special Se lo remuevo Le envío el de la mano ¿No? Y esto Él creo que debió haber jugado Diferente De haber seteado Pero igual Acá ya Le tengo una Una jugada Ya volándole todo Va a ser efecto El True Draco Miren Dos efectos seguidos Pero recuerden Que acá pierdes timing Por eso les digo Pierde timing Pierde timing Voy a recuperar esta magia Que si quieres la sacas o no De ahí yo traigo el Zapito El Zapito me va a poner Un Counter Por si acaso Si es que yo quiero Negar O meterme ahí en la cadena ¿No? Acá yo hago Selene Selene me da más 3 Acá tengo para hacer Chidori Pulseo Le atiné sin querer Pulseo Le devuelvo al D Con Chidori Hago Péndulo Shokan Por 3 ¿No? Vuelvo a bajar Vuelvo el otro Draco Que también es muy bueno ¿No? Kirin se ha fusionado con todos Renazco con la esto Y convoco No destruyo ¿Por qué papi? ¿Por qué no destruyo nada con esto? Porque si yo destruyo Esto puede ser algo De los Unchines Como pueden ver Y me convoca No puede usar Las magias Por el tema De el campo O sea El deck de por sí Es muy similar A lo antiguo Que teníamos Y con campo Ahora de las Spellcastle Va a ser más Y más fuerte ¿Cuáles son sus debilidades? De por sí He perdido un poco Contra Ash Que lo digo Nibiru Pero me sigue pareciendo El magia expector De acá Te permite Hacer un poco Como lo que hace Electromine Llenar el extra deck Con lo que te falta Y traerte al campo Y así tu poder jugar Y darte las escalas O sea Con dos cartas Tienes escalas Y péndulo shocka Lo que le faltaba Al deck ¿No? Que tenías que compensarlo Un poco Con los Yo acá Si cometí Esta jugada O sea Yo dije Voy a dejar el campo ¿Para qué le voy a dejar esto? ¿No? Porque acá te dice Tributum win Dije ya bueno Si lo pasa Lo pasa Si no lo pasa No lo pasa Llevo Ash Ahora puedes llevar Handtrap Esa es una gran ventaja También Porque mira Acá le caí todo el combo Disculpen las palabras Que lo dije Yo no suelo decir lisuras O hablar Expresarme así Pero acá le fregué todo el combo Se me salió Se me salió Lo peruano Y acá ya tengo todo combo Porque traigo Bubunku Bubunku va a traer armadillo Armadillo recupera La de cementerio Si quería le destruía En este caso el de acá Él no tiene jugada Le hago todo esto Pa 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 Péndulo Shokan por 3 Tengo más jugada todavía Porque es sumado También con la de acá Hago el Draco Le remuevo el Nibiru Trae el Draco al campo Le traigo Zapito Zapito trae Porque es lo último que se realiza Tengo dos de estos Que están por las puras Renazco Zapito Y me voy por el caso De el buen Access Code Access Code destruye Pego y pego Y pego Fin de todo Así que es muy interesante En lo personal Ya para hablar del deck Y de terminar este video Les debo decir Que está muy llamativo Este nuevo deck MagSpector A mi en lo personal Creo que va a ser uno de los decks Que voy a usar Tal vez se vaya refinando Pero creo que ya Tener One Card Combo One Card Combo Es muy Pero muy fuerte Tener 6 cartas Que te den One Card Combo Lo hace al deck De verdad Muy eficiente Y muy bueno A su vez Todavía no coloco Potes O sea Podría jugar Stravagan Podría jugar Prosperities Y jugar en torno A agregar más Eso ser el baiteo Para que la Ashe Que caiga eso Y tú puedas jugar En este caso En torno El Majestic Pegasus Porque También tiene Dos Card Combo Que son estos Más Majestic Pegasus Podría llevar Tres de estos Y te da también jugada Porque cualquier MagSpector Se vuelve Boom Así que el deck No está nada mal Una nueva forma De jugar Péndulos Con Back Que está bastante Llamativo Y que creo Que va a aportar Bastante al metafuego Si a ti te gusta Este deck No te olvides De suscribirte Activa la campanilla Compartir Porque si eres miembro Lo viste El día martes Me despido Hasta la próxima Soy amigo El Tío Ready For Bule For Bule For Bule